Saludo cordial desde San Luis Cuidad Animal, les habla Gloria Lucía Bernal Delgado, tu doctor mascota. Y el día de hoy vamos a aprender algunos trucos para que se puedan administrar las medicaciones en tus mascotas cuando esas tabletas son muy grandes, cuando esos jarabes de pronto tienen un sabor muy fuerte. Y aparte, si tengo una herida expuesta, ¿cómo hago para utilizar elementos caseros y poder evitar que se me vaya a contaminar y aparte que pueda cicatrizar de forma oportuna? ¡Bienvenidos! Si nuestro perro o nuestro gato o conejo tienen una herida en la piel y no cuento con el recurso para conseguir una crema cicatrizante, utiliza Sábila y Panela. En este momento te voy a enseñar cómo utilizar estos dos elementos para crear una cicatrización de forma casera, natural y de forma efectiva. Con estos dos simples elementos vamos a realizar un cicatrizante casero muy efectivo para nuestras mascotas, que no es tóxico. Panela Sábila Tomamos el trocito de panela, lo vamos a rayar. Utilizamos el contenido En un vaso desechable En un vaso desechable Vamos a utilizar una porción pequeña de cristal de Sábila y lo vamos a mezclar La mezcla de la panela y la Sábila la podemos mantener durante tres días en la nevera Después de realizarle la limpieza con un poquito de agua oxigenada a tu mascota vamos a utilizar nuestra mezcla de panela y Sábila en la lesión De esta manera, durante dos o tres días vamos a ayudar a que se estimule el proceso de cicatrización Es frecuente que en algunas prescripciones con nuestras mascotas encontremos presentaciones de medicamentos muy grandes o con sabores fuertes ya sea en tableta o en jarabe El día de hoy te voy a enseñar a utilizar elementos caseros para poder camuflar esos medicamentos y que nuestras mascotas reciban su tratamiento de forma oportuna para que los casos clínicos no se compliquen y adicional a eso el animalito sienta que le estamos dando un premio en el momento de que se requiere que la medicación se dé de forma justa y en las horas indicadas Con elementos muy sencillos en nuestro hogar vamos a realizar una torta de arroz y menudencias para poder colocarle la medicación a nuestro perrito o nuestro gatito sin que esto vaya a afectar el resultado y aparte de esto el animalito se sienta muy agradecido por el snack que le estás dando Los elementos son los siguientes Vamos a utilizar papa cocida sin sal arroz cocido sin sal Menudencia, hígado, molleja o pollo desmenuzado un poquito del consomé de la menudencia y un recipiente para poder llevar a cabo el molde de los snacks En un recipiente plástico colocamos la papa en forma de puré una porción de arroz una porción de menudencias El consomé de las menudencias Ya teniendo la preparación de la papa, el arroz la menudencia vamos a empezar a armar nuestra tartaleta de snack para poderle administrar la medicación a nuestro consentido Les colocamos una porción del arroz la papa la pastilla Recuerde que todas las preparaciones deben ser sin sal y la otra porción de nuestro preparado de arroz papa menudencia y pollo Y finalmente desmontamos Nuestra mascota va a tener su snack de premio y adicional a eso va a tener la manera de consumir su medicamento sin ningún inconveniente Te voy a enseñar a preparar unas albóndigas deliciosas para tu felino ya que con ellos es importante ser muy asertivo a la hora de elegir un sabor para que le puedas administrar las tabletas el jarabe o las gotas que ellos requieren para su tratamiento Para nuestras albóndigas vamos a utilizar los siguientes elementos Arroz Un poquito de papa cocida sin sal Y la carne favorita de tu gatito Al arroz le vamos a mezclar la papa Vamos a ser generosos en la carne del gatito Recuerda debes elegir una carne que tenga trozos pequeños y que sea su favorita llámese carne llámese pescado o pollo Vamos a realizar la respectiva mezcla de las albóndigas para nuestro gatito Con las manos muy limpias Vamos a hacer bolitas Vamos a administrarle la tabletica y vamos a hacer la respectiva bolita Las albóndigas posterior de armadas vamos a dejarlas en la nevera 15 minuticos Si nuestro medicamento es en suspensión podemos utilizar la jeringa dosificadora y hacemos la albóndiga Recuerda trata de que el medicamento quede en el centro de la preparación de las albóndigas Nuestras mascotas al igual que los seres humanos pueden tener en algunas ocasiones de su día episodios de baja de glicemia El día de hoy te voy a enseñar con dos simples elementos a utilizar la miel y el aceite de oliva como reconstituyente ante una emergencia En un recipiente plástico vamos a utilizar un centímetro de aceite de oliva un sobrecito de miel pura aproximadamente la cantidad un centímetro de miel un centímetro de aceite de oliva Revolvemos y le vamos a administrar a nuestra mascota un centímetro un centímetro de la preparación Esto nos da la posibilidad de acercarnos de forma rápida a nuestro médico veterinario Espero que las preparaciones caseras de cómo camuflar la medicación que requiere tus mascotas para que de forma oportuna reciban su tratamiento hayan sido de utilidad Recuerda son tips pero en caso de necesitar esa observación seguimiento por parte del médico veterinario para efectivamente evaluar por qué se le está bajando la glicemia a mi mascota por qué su piel no está cicatrizando como requiere siempre es importante que nuestro veterinario tenga ese seguimiento y o control a lo largo de todo su tratamiento Muchas gracias por acompañarnos Bendiciones Si tienes cualquier inquietud recuerda contáctanos al 329478139 y síguenos en nuestras redes sociales como Salud y Cuidad Animal Recuerda activa las notificaciones Salud y Cuidad Animal Tú lo quieres nosotros te lo cuidamos